La memoria Voy dirigiéndome al sinfín Huyendo como agua, tierra me va sosteniendo Juego en mi fortaleza, aire me va dirigiendo Y la memoria ya está aquí Voy dirigiéndome al sinfín Te doy todo mi amor Te doy toda mi vida Te doy todo mi amor Te doy toda mi vida Huyendo como agua, tierra me va sosteniendo Juego en mi fortaleza, aire me va dirigiendo Te doy todo mi amor Te doy toda mi vida Te doy todo mi amor Te doy toda mi vida 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 Toda mi vida